Mati, querido, bienvenido a Signos Noticias, tanto Colombia como Argentina, a la emisora Signos. Primero, quiero saber cómo estás. Marcelo, mucho gusto. Por acá estamos muy bien, gracias a Dios, con un poquito de frío. Chile es bueno, pero pasándolo con un tésimo. Muy bien, muy bien. Mati, considero a todos los artistas que son como cualquier hijo de vecino, le pasan las mismas cosas, sienten las mismas cosas, sufren de la misma manera que sufre cualquier persona que está viendo esta entrevista. Y lo primero que quiero saber es cómo has procesado esta pandemia, cómo la has llevado adelante, cómo la estás superando poquito a poquito, como digo yo siempre, día a día se supera un poco más. Y yo quiero que me cuentes esa parte. Bueno, claro, como todo ha sido por alto y bajo anímicamente, porque a todo el encierro nos incomoda, no nos gusta. Creo que somos seres que nos gusta la libertad. Entonces, de repente nos desesperamos, pero bueno, quiero ser positivo y en verdad me ha dado bastante aprendizaje en lo que yo hago, en la música, en lo que he entrevistado también. Me ha dado tiempo para mejorar día a día como profesional y como persona también, a estar más tiempo con mi familia, a valorar la vida, porque se han ido personas también importantes para nosotros acá en este hogar. Entonces, hay que aprovechar a la familia, hay que aprovechar el día. Yo he aprendido mucho de eso, disfrutar. Y bueno, respecto a lo que es mi carrera, ha sido una sobrevivencia a la pandemia. Gracias a Dios estoy con personas muy especializadas que pudieron ayudarme a salir adelante. Así que contento, en verdad, por cómo se ha estado dando todo, independiente de las dificultades. Bien, bien. Mati, contame un poco, para la gente que no te conoce, cómo arranca la música en la vida de Mati y le dice sí a la música y no a otra profesión. Bueno, la pasión por la música viene de sangre, aparte de mi papá, de mi hermana, de pequeñito. Yo me la disfruto, pero nunca visualicé el ser cantante, porque sobre todo acá en Chile las oportunidades son muy escasas. Entonces, por lo mismo, yo tenía en mi norte otro objetivo que era relacionado o quería estar cerca a las canchas de fútbol, que no se me pudo dar ese lado. Entonces, busqué una carrera que me podía acercar a las canchas y era preparación física. Estudié dos años, llegando al año 2019, también trabajando, haciendo muchas cosas. Se me presenta una oportunidad, o sea, literal, acá en la casa. Allí a un conocido de mi hermana. Se llama Eva Huerta y él me hace una invitación de ir a un estudio a grabar una canción en específico que se llama Olamá. Y esa canción él se la muestra a mi manager actual, Juan Diego Medina. Y a él le gusta tanto que me hace la invitación de ir a Miami. O sea, que era mi primer contrato, mi primer vuelo en ese momento. Y ahí, en ese momento, y ahora recién respondo tu pregunta, en ese momento fue cuando yo dije, no a lo que estoy estudiando, o lo tengo que congelar porque finalmente me llega una oportunidad bendita que haya del cielo y yo no me voy a negar a eso. Y contame un poco, cuando te pones a decir esta música sí, esta música no, esta letra sí, esta letra no. ¿Cómo es la vuelta de roja que le da Mati en ese momento? Pero me hablas como en todo momento, como en la selección de canciones o al principio. Sí, cuando hoy en día te pones a decir, bueno, vamos a preparar un tema, vamos a hacer toda la elaboración del tema. ¿Cómo es todo ese proceso? Es decir, este sonido, digamos, este do va, no es do sostenido, este re sí, este no, esta palabra sí, esta no, esta idea sí, esta no. ¿Cómo es todo ese momento de ponerte de acuerdo, digamos, ese proceso, digamos, darte un ejemplo? Hoy vamos a estar hablando ahora de mi viejo. ¿Cómo fue ese proceso? Es decir, la letra de este tema va por este lado y no por el otro. El ritmo de este tema va por acá y no va por allá. Ok, ya te entiendo, te entiendo, te entiendo. Mira, con mi viejo pasa algo muy especial. Primero era un sentimiento que me llega en el momento en que estábamos en el estudio junto a unos hermanos míos del rubro que se llaman Los Honeywood y otro hermano que se llama Iberes. Bueno, nace ahí donde yo digo, mira, ¿por qué no hablamos de una canción en específico que sea como del amor que creíamos que era el de nuestras vidas? Desde un amor enfermizo que siempre todo el mundo alrededor tuyo te daba consejos, te decían, Mati, o sea, te están haciendo esto, esto está mal lo que te está haciendo ella, esto está mal y uno no hace caso. Entonces, amenaza a mí eso y a los chicos también les gusta mucho porque a todos nos ha pasado alguna vez que no tomamos en cuenta los consejos de la familia, especialmente de un padre que un papá siempre te dice, no te enganches, no te enamores, estás muy joven. A mí mi papá siempre me ha dicho lo mismo, pero yo soy importeado y quería sufrir. Seguro, suele pasar, suele pasar. Contame un poco, antes de seguir hablando de mi viejo, ¿cómo fue la experiencia con Los Mías, con Maxi y Agustín? Oye, bueno, todo esto agradecido a Argentina, argentina, mamá. Fue una experiencia muy bonita porque son personas que las considero muy parecidas a mí, o sea, que tenemos muchas cosas en común. Ellos también vienen como de localidades, yo también en este caso. Entonces creo que hizo todo más especial. Somos personas como muy sencillas, nos acomodamos con lo poco que hay, nos acomodamos como sea y los admiro mucho. O sea, yo a ellos los conocía y se da de una forma muy especial donde me llega una canción en específico, bueno, que es A Vuelta al Mundo. Yo la tomo, la canción era para mí, la tomo, voy al estudio a grabar en Miami. Y la canción queda tan linda que, bueno, Isa, que es parte del equipo de Sony, le manda la canción a mía. Pero lo hizo con su qué, porque sabía que si yo grababa y quedaba como ella pensaba, a ellos les iba a gustar. Se la manda de vuelta, así como que no quiere la cosa. Y a ellos les gusta y dijeron, oh, nos vamos a montar aquí en este F2B. Y así se dio lo de mía, pero agradecido por la oportunidad. O sea, obviamente llegaban más trayectoria que yo, entonces de eso aprendí mucho y una vez más agradecido. Bien. Mati, ¿un sueño y un deseo que tengas ganas de cumplir por delante en este 2021, en la música, en lo personal? ¿Qué me podés decir? Bueno, mira, esa canción con mía se llama Vuelta al Mundo, ¿cierto? Yo quiero, uno de mis sueños es poder dar la vuelta al mundo junto a mis papás, junto a mi familia. Que sean felices, darles tranquilidad. Eso para mí es un sueño y una motivación para lo que estoy haciendo. O sea, me motiva bastante, ellos son mi motor principal. Y por lo mismo, eso es lo que deseo por ahora. Y seguir trabajando, seguir teniendo como la musa encendida, la ampolleta. Para seguir creando canciones que finalmente toquen corazones. Bien. ¿Cómo haces para procesar la aceptación del público y que haya sido ese apoyo tan masivo que tuviste? Sí, mira, quiero llegar justo a ese momento cuando yo estoy recién metiéndome en la música. O sea, estoy recién con la industria ahí. Mi primera canción que sale se llama, yo no sé, sale el 8 de agosto de 2019. Y yo recuerdo, o sea, primero fue una estrategia increíble. O sea, bueno, ahora yo digo estrategia porque en el momento yo no me lo esperaba. Resulta que pasan, dan mi número, o sea, en la página del Instagram de la industria. Dan mi número y dice aprovechen de hablarle al nuevo artista. Antes de que se pegue o una cosa así. Y el WhatsApp se me explotó, o sea, caucó, o sea, me cerraron ese WhatsApp. O sea, eran muchos mensajes. Entonces ya había expectación y cuando sale la canción fue increíble. O sea, al otro día yo ya tenía 17.000 seguidores. O sea, fue al otro día. Créeme que yo no sabía qué hacer. Yo le he preguntado al equipo, pero ¿cómo subo una historia? ¿Qué tengo que hacer? O sea, te prometo que no sabía qué hacer. Es que yo nunca he sido de celular. De hecho, siempre tenía un celular ahí nomás. No me interesaba, en verdad. Siempre andaba vestido muy tranquilo. Me iba al campo con mi familia. Mi onda era otra. Entonces yo no sabía cómo reaccionar ante ese apoyo masivo. Obviamente agradecido. Pero yo creo que para cualquiera que sea un novato, le va a pegar como, oh, ¿qué hago? Tal cual, tal cual. Mati, ¿me podrás cantar un pedacito de Mi Viejo para que la gente te escuche? Obvio que sí. ¿Cómo no? Es así. Un día mi viejo me dijo que yo estoy muy joven pa' andar con una sola. Las mujeres van y vienen como las solas. Y que aquí se jode todo el que se enamora. Dice. Un día mi viejo me dijo que como se gana también se pierde a veces. Que no es mi corazón, que no merece, que no me enamore de todas las que besé. Increíble. Disponible en todas las plataformas. Bien. Hablando de plataformas digitales, redes sociales, ¿cuáles son las oficiales? Bueno, se pueden acercar a hablar conmigo. Son muy abiertos para conversar, para que me conozcan. Me pueden encontrar como Mati Gómez. Mati Gómez, tal como Mati Gómez. Vayan a escuchar a... Te salió el... Acá, no sé si en Chile lo tenés. ¿Te salió ahí la voz de los que salen con los camiones a vender cosas en la calle? Porque si... Ah, claro, yo estoy vendiendo mi producto. Está muy bien, está muy bien, está muy bien. Mati, querido, la última pregunta que tengo para hacerte, y la dejo en este caso para el final, porque me gustaría tu mensaje, no solo para la gente que te sigue, sino para la gente que te está empezando a conocer. Si yo te digo, basta el racismo, basta el bullying, basta el maltrato en cualquier tipo de situación, y basta la discriminación, ¿qué mensaje me podés dejar? Bueno, primero me voy a unir a tu mensaje. Es obviamente que todo lo negativo, todo el apuntar a una persona sin amor, es un egoísmo total. Entonces el egoísmo es una enfermedad que tiene el humano. Entonces yo llamo a sacar esa enfermedad que está de más, que te envenena el corazón y no te va a permitir avanzar. Entonces yo hago ese llamado que quitemos el egoísmo, amemos al prójimo, que cuando le desea el bien al prójimo, te va a ir bien a ti. Bien. Así tal cual. Mati, te abrazo en la distancia, estaremos en contacto, Signos FM, como Signos Noticias, es tu casa a partir de ahora, y para lo que necesites, estamos acá ready. Gracias, gracias para mi gente de Signos Noticias, ya saben, también piden la canción de mi viejo, que llegue al corazón, un amor enfermizo que me dolió porque pensé que era el amor de mí. Gracias hermano, por la oportunidad. Por favor, un fuerte abrazo. Cami, hermosa, ¿estás por ahí? Por supuesto, siempre estoy. Me parece muy bien. Genial. Nada, excelente.